Buen día, buenas tardes y buenas noches. Primero que nada, feliz año para todos. Bueno, vengo a narrar un poquito sobre el tema del video que van a ver a continuación. El tema del video fue que la no haya, como es, como voy a explicarlo, no haya camino como para que la moto pueda seguir, como muchos habrán escuchado. Entonces decidimos escondernos. Al retirarnos, nos dimos cuenta que había dos moto no una, que una de ellas resulta ser robada por lo que estábamos mirando, porque la tuvimos que esconder de vuelta. Resulta ser robada, porque la estaban rociando con nasta. Y tuvimos que quedarnos ahí, escondidos durante media hora. No teníamos señal. Tratamos de llamar a alguien, no teníamos señal. Y otra de las cosas que se van a dar cuenta a continuación del video, es que se escucha medio feo. Se escucha medio feo por el hecho de la antena que teníamos cerca. La antena no deja que agarre señal, tampoco deja que agarre... ¿Cómo es? No, no me sale el nombre. Pero bueno, al fin de eso, estamos bien. Delphi está bien, estaba muy nerviosa. Estuvimos escondidos, teníamos agua, porque como vieron hacía mucho calor. Y eso es hoy, primero de enero. A qué hora más o menos fue como a las... Una de la tarde que estábamos grabando. Primero de enero. Y bueno, nada. Le vamos a dejar a continuación el video. Y disculpen, por favor, disculpen por los ruidos que se escucha del teléfono mal. No es el teléfono, sino, le vuelvo a explicar, es la antena que estaba cerca. Que no dejaba agarrar interferencia con nada. Y sabe que eso era un aguantadero de chorros. Estaba el auto, lo estábamos retirando. Aparecieron dos con moto. Y una de las moto la estaban rociando con asta. Así que bueno, lo dejamos con el video. Y nada. Espero que les guste. Compartan y suscríbanse. Se vienen muchos videos más. Estamos consiguiendo permiso para ir a otros lugares. Así que estén atentos. Y nos vemos en la próxima por mucho más Urbendel Uruguay. Adiós. Buen día, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén mirando en un nuevo video de Urbendel Uruguay. Hoy nos encontramos en una localidad cerca de Zona América. Como ven, en el medio de la nada. ¿Grabá bien, por favor? Un camino bastante largo. Y hoy lo que vamos a hacer, una exploración urbana en una casa media chica, porque hace tiempo que está escondida acá. En el hecho de que en esta casa, que nos contaban los vecinos en la entrada, que se mató, como decir, el hombre que sufría de esquizofrenia. Y desde entonces, nadie quiso ocupar la casa. Se dejó estar, se dejó estar, se dejó estar. Y hoy por hoy, se encuentra entre paredes y mugre. Y hoy vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar. Como siempre, gracias Delfi, con sus trencitas. Y hoy vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar. En este momento, la viven la primera vez. Eso no es muy normal. Y en el medio del campo, no. Igual, claramente, siempre venimos protegidos con algo, ¿verdad? No para los difuntos, sino para los vivos. Nada, traigo, nada me llevo. Todo lo malo se queda acá. Nada, traigo, nada me llevo. Todo lo malo se queda acá. No me da buenos días. Gente, no recorrimos la casa nosotros, por las dudas. Por eso vamos despacito. No hay que verquería. No hay que ver aquí. Wow, ahí está más alto. ¿Te querés que adijo hoy? Esa es una compañera. No vas a pistar nada, vos tranquilo. Me parece un jardín chico de flores. Vamos por favor, ahora vamos por ver. Oye, la otra. Oye, la otra. Ve la otra. ¿Pero que está mirando? No. Ve la otra, que está mirando. No. Gracias. No se da como un nero. Estamos llenos de pozos. Y acuérdate que... No, 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 no. Cuidado donde pisas, mira adelante. Mira, me has asustado. Mira el pozo que vi. Yo no dudo que en su momento hubiese sido una linda casa. Pero ahora... No me ganes el cotem. Wow. Por favor. Quizá hay mejor. Acá fue que se tiró... ...el hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está ya. Olco. Y abajo... Ahí está todo... Sí, lo vi, lo vi. Me querés ver acá? Yo... ...miro la... ...la cosita. Toma, ven. ¿me cuidas? si me quiero tomar un poco de agua conmigo siempre que salí con agua me golpe la panza me quedo ahí al lado ojo eh por favor gente voy despacio porque tengo que tener mucho cuidado donde piso y obviamente por donde voy voy a bajar de él es una casa por favor que te quito por el jugo no 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 disculpen alguien no 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 recibat no no ¿Tiene que ver la cosa? Sí. No hay como entrar al lugar este cuadrado Les voy a mostrar la salida para que vean que no hay calle No hay como entrar, es un avioneta Como cuando vos vas pisando esto Bueno, vamos a despedirnos Bueno gente, vamos a tener que hacer la corta Porque hay alguien que no sabemos quién es Y miren, no hay calle No hay calle O sea, el camino que hay en realidad termina acá O sea, es como que ingresa a la casa Quien haya seguido, siguió por campo abierto Ese es el miedo Que siguió por campo abierto y estamos a la nada misma O sea, no hay vecinos, no hay nada No se han dado cuenta Atrás nuestro también hay un auto robado Así que esto puede ser Un aguantadero de ellos Que roban y dejan las cosas tiradas acá Así que Bueno gente Sigan nuestros canales Urbando Uruguay En Facebook Estoy muy nervioso En TikTok también, no? Y en Instagram No, no hay Un Instagram no tenemos Pero bueno Suscribanse por favor Denle en like Compartan Para que más gente conozca Y ta Vamos a tratar de irnos lo más rápido posible Ah, otra de las cosas Esperen Que les voy a mostrar una cosa A ver si lo puedes sacar Esto fue Lo que Delphi Me regaló Que es lo que Estamos usando hoy en día Para linterna, micrófono, para mejor Mejor sonido Mejor sonido Así que bueno Vamos a ver Con piel herida Gente Nos vemos En la próxima Por más Adios Adios